Hola, ¿cómo estás? Vamos a hacer hoy una meditación de sanación. Sanación en todos los niveles, corporal, emocional, espiritual. Vamos a decretar sanar. Ponete cómodo, ponete cómodo. Sentí la música. Y déjate llevar. Respira profundo. Respira paz. Retén el aire. Exhala. Lento. Respira nuevamente. Retén. Y exhala lento. Se dejan ir todas las preocupaciones. El murmullo mental se aquieta. Nos da placer estar en el aquí y el ahora. Estamos en paz. Estamos en paz. Estamos seguros. En sintonía. En sintonía. Con el aquí y el ahora. En donde todo se puede hacer realidad. Manifestemos. Repetí conmigo. Soy paciente. Me doy tiempo y dejo ir todo aquello que no controlo. La calma entra en mi vida. Prefiero ser feliz a tener la razón. Mis músculos me dan el apoyo que necesito. La gratitud fluye a través de mi mente y mi cuerpo. Como una corriente clara y sanadora. Cada parte de mi cuerpo realiza sus tareas con facilidad y naturalidad. Me permito sanar por dentro y por fuera. Creo espacio para curar mi corazón y dejar ir al pasado. Me pongo a mí misma, a mí mismo. A mi salud y a mi sanación por encima de todo. La vida es un hermoso regalo. Y desde hoy la honro. Visualizo mi yo superior para cuidar bien de mi mente. Priorizo y practico el autocuidado a diario. Me acepto y me cuido. Me acepto y me cuido. Tengo un cuerpo perfecto. Una mente brillante. Y un espíritu tranquilo. Elijo mi bienestar mental. Estoy creando un mundo sano todos los días. Elijo una vida saludable. Soy digno, digna de amor, éxito y salud. Soy merecedor, merecedora de todo lo mejor. Me trato con la mayor compasión, amabilidad y amor que existe. Le doy tiempo y espacio a mi alma para restaurarse. Tengo claridad, fuerza y vitalidad. Todo está bien en mi mundo. Mi cuerpo me dice lo que necesita y yo aprendo a oír. Hay esperanza, confianza y vigor a mi alrededor. Estoy en el proceso de sanarme para siempre. Estoy divinamente en protección. Mi vida está sincronizada con el universo. Soy vibrante y persistente. Me permito jugar todos los días. Confío en las señales que el universo me envía. Todo diagnóstico es el punto de partida para construir una vida mejor. Puedo manifestar alegría y sanación. Mi cuerpo sabe cómo curarse a sí mismo. Y lo está haciendo incluso ahora. Libero todos los bloqueos emocionales. Cada célula de mi cuerpo resuena con energía y bienestar. Reemplazo mis pensamientos negativos por pensamientos positivos. La alegría es la nota clave de mi cuerpo. Fomento la paz, la energía y el amor en mi espíritu. Mi vida está llena de personas y circunstancias positivas. Soy libre de preocupaciones y me alivia. Soy libre de preocupaciones y me alivia. Soy la heroína de mi historia. Soy el héroe de mi historia. Confío en las señales. Confío en las señales. Las escucho. Me limpio por completo. Estoy en un proceso hermoso de sanación. Me tengo paciencia. Estoy decidida, decidido. A curar mis heridas. En el alma, en la mente y el corazón. Para ver todo de otra manera. Sano el pasado. Sano el dolor. Todo es perfecto y correcto como es. Me amo completa y absolutamente. Y juego a mi favor. Y juego a mi favor. Estoy a salvo. Siento amor y vivo en paz. Hoy elijo ser feliz. Repetíla todas las veces que puedas. Mínimo 21 días. Para generar el hábito de sanar. Mi nombre es Guadalupe García Carrera. Y este es el canal Yo Soy el Yo Soy. Hasta la próxima. Y que seas muy, pero muy feliz. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.